Hola, muy buenas noches, ¿cómo están mis amigos los paisanos? Ahorita quien los saluda es su amigo el huarache oaxaqueño. Muchos te han hablado constantemente de la historia del huarache oaxaqueño, pero realmente pocos te hablan de cómo es que el comenzó y lo mucho que ha logrado con estas personas que constantemente lo han estado apoyando desde el inicio. Las referencias que tienen del tío hacen alegoría a un héroe sin capa que pareciera que salió de una película de Marvel y lo trajeran a la realidad para ayudar a las personas. Por otra parte, muchos han pensado que Armando Sosa se hizo millonario con lo del canal y por otras fuentes como tanto por ayudas de las personas y esas remesas. Pero no siempre fue así. Él se dedicaba a vender pan y hacía labores del campo, pero siempre se da el tiempo para ayudar al que más lo necesita. Y más bien era por voluntad propia, gastando de su propio dinero, incluso el que no tenía, para darle un bocado a esas personas que lo necesitaban. Y por si eso fuera poco, Armando Sosa también utiliza las redes sociales para promocionar a los vendedores ambulantes, ya que publica las direcciones donde se encuentran los comerciantes e invita a sus seguidores a comprar dichos productos para apoyarlos con esa ayudadita extra, aparte de que él les brinda una ayuda de dinero. En esta sintonía, pues te puedo decir que Huarache Oaxaqueño ha sido un ejemplo para los tíos y las tías y para muchas personas más. Pero eso no quiere decir que se haya envuelto en algunas críticas proporcionadas por otros canales que pareciese que tienen alguna vinculación con el tío, pero realmente no es así. Solamente algunos canales hacen referencia al buen comportamiento del tío y lo que ha hecho a favor de todos los tíos y todas las personas. Y por otra parte, la controversia que se genera a través de por qué el tío gana tanto y le da menos a las personas. Y es una realidad que a Armando Sosa estos temas no le agradan, ya que él es una persona que se dirige en hacer el bien y en hacer otras cosas. Pues estas cuestiones airadas no les hace caso y sobre todo no se mete en problemas. Y en otras entrevistas, el tío asegura que cada vez que ayuda a alguien se queda pensando mucho en ellos y entra en una nostalgia muy fuerte que asegura que le pide a Dios que siempre cuide a esas personas superfluas. Que los ilumine en el camino para que ellos tengan prosperidad. Y aquí la pregunta que te hago yo a ti como espectador. ¿En qué concepto tienes tú al tío? ¿Desde cuándo es que tú lo sigues? ¿Cuál es el testimonio que tú sabes de el tío? Si es así, déjalo en la caja de comentarios. Agradecería mucho tu apoyo, tu suscripción y tu like. Nos vemos en el próximo video. Gracias nuevamente por lo que estamos haciendo a través de la página Alguarache Moraqueño. Y de veras que a mí me da gusto saludarnos por este medio. Gracias.